Danzas de la India, el país invitado de honor a la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino, llegaron al escenario de la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato. Música y danza clásica Manipuri es una de las seis danzas tradicionales de ese país asiático y una representación de la cultura étnica del lugar que lleva su nombre. La danza Manipuri también es una danza de los templos y la devoción hacia la diadad es lo más importante. La danza se trata de transmitir la conciencia. Hay una tradición que le llaman Vaisnavas, que todos son encarnaciones del dios Vishnu, y particularmente en sus danzas su dios es Krishna, Sri Krishna. Durante 60 minutos, la compañía de danza dirigida por la maestra Ningombam Rina Devi ofreció a los asistentes un espectáculo lleno de tradiciones y cultura de India. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González, enviados Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!